bendiciones y bienvenidos a todos a la palabra que el señor ha puesto en mi corazón bien fuerte en este año es que él está restaurando todas las cosas o el capítulo 2 nos habla de los últimos tiempos y que el señor está restaurando está restaurando la iglesia está restaurando familias está restaurando aún nuestra propia identidad está restaurando todas las cosas en este tiempo para que nosotros regresamos a nuestro estado original para que seamos más como cristo y seamos la novia que está preparada que resplandece en los últimos tiempos jeremías capítulo 1 versículo 4 al 5 dice su palabra el señor me dio el siguiente mensaje te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones también en jueces vemos en el capítulo 6 versículo 11 al 16 hablando de restauración a regresar a la versión que Dios tiene para nosotros en jueces vemos a un hombre que se llama Gedeón él está escondido él tiene miedo él está temoroso ansioso y dice la biblia que en ese estado en el cual él es que él se encontraba el ángel de Jehová le llega y le dice lo siguiente dice entonces el ángel del señor se le apareció y le dijo guerrero valiente el señor está contigo el señor le respondió el señor está contigo y respondió Gedeón si el señor está con nosotros porque no sucede todo esto y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados y sigue la historia pero quiero poner un énfasis en lo que el señor está haciendo en este tiempo en nuestras vidas vemos que Gedeón estaba trillando el trigo estaba escondido de los medianitas sin embargo el ángel viene y le dice el señor está contigo guerrero valiente y Gedeón cuestiona a Dios y dice si Dios está con nosotros entonces porque no está sucediendo todo esto porque el enemigo está matando a la gente y se cuestiona y así hay mucha gente cuestionando dónde se encuentran cuestionando su vida en este momento dónde está Dios si Dios está con nosotros porque estamos pasando por esto y dice la biblia que el ángel le dice levántate levántate y ve en la fuerza que tú tienes y dice la biblia que Dios salvó a Israel tenemos que entender algo de Dios antes de entender de la restauración tenemos que entender que el Dios que servimos él no piensa como nosotros sus pensamientos son más altos y Jeremías le Dios le da una palabra y le dice a Jeremías una verdad poderosa antes que tu padre y tu madre se conocieron yo ya te conocí yo conozco tu nombre antes de las fundaciones de la tierra yo te conozco Jeremías a Gedeón le dice eres hombre guerrero eres un héroe tenemos que entender que el Dios que servimos es el criador de la tierra es el alfarero antes de las fundaciones de la tierra Dios ya existía nadie lo creó él es el principio y él es el fin él es Dios Isaías capítulo 40 versículo 28 dice lo siguiente acaso no lo sabes acaso no te has enterado el Señor es el Dios eterno criador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga y su inteligencia dice la tierra es insondable él no es religión él no es reglas él es el creador de la tierra el reina omnipresente omnipotente el suficiente Dios el soberano el que es el Al Shaddai él es el fundador de toda la tierra dice la biblia que la tierra es un banquito para él el cielo es su trono los vientos son sus mensajeros él es el todopoderoso él es el principio él es el fin él es el alfa y él es el omega por eso le pudo decir a Jeremías antes de tu padre antes de tu madre antes de que tú fuiste semilla en el vientre de tu madre yo ya te conocía y le dice a Gedeón en el momento que él se encuentra en una dificultad en un momento de su vida que parece ser que no hay salida le dice a Gedeón guerrero valiente tenemos que entender algo de nuestro Dios porque si no entendemos este principio vamos a luchar vamos a batallar como creyentes la característica de Dios es que él es un Dios eterno él no vive en el tiempo él es un Dios eterno Hebreos 7 3 dice lo siguiente no tiene padre ni madre ni genealogia dice no tiene comienzo ni fin pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre él es eterno infinito Dios vive en la eternidad nosotros vivimos en el tiempo el tiempo se encuentra en la eternidad Dios creó el tiempo pero él no está limitado al tiempo él no está sujeto al tiempo antes que hubo un calendario Dios ya existía antes que hubo un reloj en el principio ya era Dios esto se tiene que meter en nuestro espíritu para que nuestras oraciones nuestra intercesión sea eficaz sea poderosa que cuando nosotros oremos oramos con ese entendimiento y con esa revelación que Dios es eterno él llama lo que no es como si ya es si entendemos este principio no vamos a ser limitados al tiempo cuando no entendemos que Dios no vive en el tiempo Él es eterno vamos a ser limitados vamos a poner limitaciones sobre nuestras vidas vamos a vivir nuestras vidas en el tiempo limitados por nuestros cumpleaños sin tener entendimiento de quién es nuestro Dios Dios no envejece Dios no está limitado Dios es eterno Él es infinito la eternidad supera el tiempo con razón en primera de crónicas David dice alabado sea Dios desde la eternidad hasta la eternidad tenemos que entender este principio si no vamos a entender esta palabra revelación 13 8 dice así que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo en otras palabras que antes de Adán y Eva Jesús ya fue inmolado antes que hubo un problema antes que hubo una caída antes que pecó Adán y Eva ya había una solución antes que se levantó el pecado antes que se levantó la serpiente Dios ya tenía la respuesta así que que te dice a ti y a mí que el Señor ya tiene tu respuesta que el Señor ya fue adelante de ti Él vive en la eternidad Él es un Dios que ya entró a tu futuro Él es el mismo ayer, hoy y para siempre con razón Job nos dice mi récord está en el cielo Él es eterno y en la eternidad tú ya eres sana tú ya eres sano tu matrimonio ya está restaurado en el futuro, en la eternidad hecho está tú ya eres restaurado el problema en el cual tú te encuentras ya obra para bien tú eres completo los planes de Dios prevalecen para siempre tú ya conquistaste tú ya ganaste tus hijos ya van a entrar a la tierra prometida tus hijos ya son salvos tus hijos ya están sirviendo a Dios lo único que hace el tiempo está alcanzando a tu promesa Dios crió el tiempo para que tú y yo tomamos ventaja apreciamos el tiempo pero el tiempo va corriendo entendemos eso todos vemos que el tiempo va rápido está corriendo está corriendo pero tenemos que entender el principio que Dios es eterno con razón Dios le dice a Moisés cuando Moisés le pregunta a Dios ¿qué le digo a Faraó? ¿quién me envió? y Dios le dice dile que yo soy te envía yo soy yo soy yo soy todo lo que tú necesitas yo soy el mismo ayer hoy y para siempre tú y yo no vivimos en el ayer no podemos hacer nada de nuestro ayer vivimos en nuestro ahora esperando en mañana pero Dios Él no está esperando en tu mañana Él ya está en tu futuro por eso le pudo decir a Jeremías antes de tu papá antes de tu mamá yo ya te conozco yo ya conozco tu futuro tu destino para que te cree yo ya conozco tu propósito tu llamado lo que va a ocurrir así que Jeremías no te desanimes Jeremías se encontraba en un momento de desánimo Él ya no quería profetizar y le llega a Dios y le dice Jeremías yo ya te conozco yo siempre te he conocido le llega a Gedeón en un momento difícil en un momento donde no hay esperanza en un momento donde el enemigo se ha levantado contra él sin embargo Dios le dice guerrero fuerte guerrero valiente por eso Dios te está viendo en este momento y te está diciendo a ti yo ya fui a tu futuro yo ya conozco tu destino yo ya te llamé por nombre antes de tu padre antes de tu madre yo ya sabía lo que iba a ser contigo por eso Dios te está diciendo en este momento yo voy a voltear todas las cosas y las voy a obrar para bien por eso Dios te está viendo en este momento y te está diciendo por mis llagas ya eres sano él te está viendo ahora y te está diciendo tú eres la cabeza tú no eres la cola tú eres y estás por encima y no por debajo tú ya conquistaste eres más que vencedor tú no eres tu circunstancia tú no eres el resultado del trauma tú no eres el resultado del problema del rechazo del conflicto del abuso tú eres lo que yo he llamado y lo que yo he establecido para tu vida Jeremías antes 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 de tu mamá antes de tu papá yo ya te conocía tengo plan para tu vida y todo lo que tú pases es parte de mi plan cuando Dios le dice antes esa es una sugestión que algo ocurrió antes y luego dice te aparté te aparté eso explica algo para ti para mí que a veces nos sentimos rechazados porque hemos sido apartados no fuimos llamados para ser parte del mundo somos apartados por eso a veces pasamos por rechazos pero Dios te está viendo en este momento y Dios está llamando lo que tú quizás no estás viviendo todavía Dios te está llamando y te está poniendo a memoria lo que ya eres lo que Él determinó antes de las fundaciones de la tierra re restaurar regresar regresar y restaurarte a quien tú deberás eres a quien tú fuiste llamado a ser Gedeón tú no debes de estar atado Gedeón estás atado en este momento pero eso no es tu destino yo te voy a restaurar y te llamo por nombre porque yo soy eterno yo ya fui a tu futuro yo sé que te encuentras atado en este momento temoroso ansioso quizás cuestionándome porque tú no entiendes que yo soy un Dios eterno que yo ya tengo el plan que yo ya tengo la respuesta que yo ya tengo ese problema en mis manos y que yo ya te tengo la victoria Gedeón tú no debes de vivir en una manera atada y Gedeón no entendía quien él era y Dios en este momento y en esta temporada Dios viene a restaurarnos restaurar nuestra identidad restaurar nuestro futuro porque a veces nos encontramos perdidos quizás estás viendo este programa y te sientes perdido te sientes perdida no sabes quién eres no sabes para qué fuiste llamado cuestionando a Dios si Dios está con nosotros porque me pasó esto porque he pasado por pérdida porque se murió nuestro familiar Gedeón estaba perdido él no sabía que era un gran guerrero Jeremías estaba perdido desanimado y Dios viene a llamarlo lo que de veras es en una ocasión el profeta Elías se encuentra también perdido Elías el que llama fuego del cielo a la tierra Elías y le dice en una ocasión Elías ¿qué estás haciendo bajo el árbol? yo no te llamé para vivir y morir bajo un árbol levántate en una ocasión él se encontraba escondido en una cueva y Dios le dice sal hay más para tu vida en una ocasión Josué el que conquista la tierra prometida Dios también le dice a él cuando él se encuentra perdido dice la Biblia que Josué le dice Dios a él levántate porque él estaba perdido Música 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 Gracias por ver el video